Konnichiwa, bienvenidos a un nuevo vídeo de Benkyo, esta vez vamos a hablar sobre lo básico de la partícula GA. En el canal ya hay vídeos sobre las partículas WA y MO con las que podemos identificar el tema de una frase y si no los viste te recomiendo que los veas primero. Los dejo en las tarjetas del vídeo acá arriba a tu derecha y también en un link abajo en la caja de información. Ya vimos que WA y MO pueden señalar el tema de una frase, hoy vamos a ver a GA como indicador de cuando yo quiero enfatizar una prioridad específica de algo. Por ejemplo algo que quiero averiguar y que señalo con GA para que la otra persona sepa qué es lo que me importa saber. Antes de los ejemplos vamos a ver algo del vocabulario que vamos a usar. En este caso daré QUIEN en su versión informal. También existe otra versión DONATA que es QUIEN un poco más formal para usar con alguien más importante que yo o alguien que le debo respeto. También SENSE con el significado de maestro o maestra, maestro como de escuela. Y también aclaremos que el significado literal de SENSE es el que ha nacido antes. Esto lo digo porque hay veces que se escucha que SENSE se le dice no solo a los maestros sino también por ejemplo a los médicos o alguien que se destaca en lo que hace como por ejemplo algunos mangakas ¿no? También a veces se le dice SENSE. En el último ejemplo que vamos a usar sale la palabra muy conocida KAWAII que significa lindo o linda tanto para una persona como para un objeto. Ahora, por ejemplo, DAREGA SENSE DESUKA ¿QUIEN es el maestro o maestra? A, TANAKA SANGA SENSE DESU. A, TANAKA es el maestro o TANAKA es la maestra. Y en este punto podemos ver que lo que el que pregunta quería saber, aclarar, averiguar es quién era el maestro. Eso era lo que le interesaba ¿sí? Seguramente quería saber quién era el maestro entre un grupo de varias personas y probablemente ya sabía que había en ese grupo un maestro o una maestra ¿sí? Pero no sabía quién. La respuesta también nos dice algo porque la persona que responde usa GA. Eso significa que también le pone énfasis al hecho de que es TANAKA el maestro y que es la persona por la cual estábamos preguntando. Si hubiese respondido TANAKA SAN OASENSE DESU, TANAKA SAN es maestro o TANAKA SAN es maestra entonces nos estaría diciendo simplemente una información. TANAKA SAN es maestro o TANAKA SAN es maestra. Y nosotros no podríamos estar realmente seguros de que ese TANAKA que es maestro es el maestro del que nosotros hablábamos. Es como si nos dijeran TANAKA SAN es maestro. Ahora yo no sé realmente si es ese maestro que estás buscando. Ahora algo importante para saber es que DARE va con GA siempre ¿sí? Y no lo usamos con WA porque no es un simple tema de conversación. Como habíamos dicho en la partícula WA, WA indica simplemente el tema de conversación ¿sí? Pero DARE, KIAN no se puede separar del significado de tener la necesidad de averiguar algo específico ¿sí? Por eso lo unimos a GA. Lo mismo pasa al preguntar. ¿No es lo mismo preguntar con GA? DARE GA SENSE DESUKA ¿Quién es el maestro? Que preguntar con WA. Hay que poner a SENSE como tema, indicándolo con WA. SENSE VA DARE DESUKA ¿El maestro? ¿Quién es? Y ahí podemos verlo un poco más claramente. La primera pregunta, DARE GA SENSE DESUKA, busca aclarar la duda ¿Quién es el profesor? Es como si el significado del mensaje fuera alguien que te dice, hey, estoy necesitando saber quién es el maestro. ¿Quién es la persona, quizás de entre varias, que se dedica a ser maestro o maestra? La otra persona recibe como mensaje que lo que le importa al que pregunta es saber quién, por indicarlo con GA. Y va a responder algo que tenga que ver con tal persona es el profesor. O sea que GA lo que viene a indicar es algo que por ahí no estaba especificado ¿sí? Tanto en la pregunta como diciendo yo quiero saber esto que no está especificado o que yo no sé. O en la respuesta diciendo, hey, te estoy respondiendo esto que no estaba previamente claro ¿no? Y ahora te estoy dando esta información que yo creo que necesitas o que me acabas de pedir. Bien, ahora ¿por qué no se usa WA? Porque si recordamos el video de esa partícula, nosotros habíamos dicho que cuando ponemos WA estamos diciendo algo así como, bueno, hablando de este tema o hablando de este nuevo tema ¿sí? y no sería correcto decir, bueno, hablando del dare o bueno, hablando del quién, claro, quedaría absolutamente raro. Y en la segunda pregunta, sense va daredeska, que se pone a sense como tema porque no se puede poner dare. Es como si el mensaje del que preguntara fuera, hey, estoy tomando al sense como tema. Y ahora te pregunto, ¿quién es? La otra persona seguramente responderá cosas como el nombre del profesor o algunos otros datos que sepa. Así que el mensaje de lo que quiere averiguar una pregunta y la otra es absolutamente distinto. Ahora voy a intentar hacer un ejemplo de una situación que puede darse en la vida cotidiana, ¿no? Supongamos que hay dos chicos parados en la puerta de un colegio y ven salir a un grupito de tres chicas de un grado superior. Claro, lo que pasa es que el primero dice que es un grado superior. Kawaii, pero no especifica bien el tema. Entonces el amigo le pregunta, eh, darega, y le está diciendo, hey, sí, te entendí la parte de kawaii, pero, ¿quién? Sí, esto es lo que me falta, esa es la información que me falta. Darega, entonces el otro contesta, ah, yuki senpai ga, kawaii, ¿ne? Darega, como diciendo, ah, es yuki senpai, ese pedazo de información que te estaba faltando, el dare, es eso. Y lo indica también con ga. La primera versión, como decía, era informal. La segunda es un poco más formal. Es cierto que si son dos amigos, probablemente usen la primera. Bueno, y hasta acá el video de hoy de la partícula ga. Si te gustó y te sirvió, dale una manito arriba al video, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, y acuérdate que abajo dejo todas las redes sociales, y obviamente que tenés la campanita para que con una notificación no te pierdas nada del contenido del canal. Nos vemos la próxima, sayonara, kiotsuketene.